Música Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días con las estrofas de nuestro himno nacional argentino como marco vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la 275ª Ceremonia de Colación de Grado y Posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto Música 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 ¿Pueden tomar ubicación? Queremos agradecer la participación especial del Ensamble de Música Popular Latinoamericana de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo es una oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que los argentinos podemos hacer realidad la utopía de un país mejor con profesionales de calidad y seres humanos cada vez mejores en donde valores como la solidaridad y el compromiso social se eleven por encima de nosotros mismos. La pandemia nos ha obligado a modificar muchas de nuestras acciones y hábitos en algunos casos al menos en el corto y mediano plazo es por ello que por primera vez asistimos a una colación de grado de manera virtual en virtud de ello y para disfrutar de una mejor organización del acto les vamos a solicitar por favor silenciar los micrófonos de sus correspondientes dispositivos así como también activar sus cámaras para poder verse reflejados en nuestra transmisión. Muchas gracias. El área de ceremonial de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que esta modalidad y transmisión de este acto académica se enmarca dentro del cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 260 con fecha del 1 de marzo del 2020 y sus normativas complementarias emitidas por nuestra Universidad. Cabe aclarar que todas las personas que se encuentran asistiendo de manera presencial en esta ceremonia en las instalaciones de nuestra Universidad se encuentran bajo estricto cumplimiento de todos los protocolos establecidos por esta institución de acuerdo a la resolución rectoral número 274 barra 20. En esta oportunidad se realizará la ceremonia de colación virtual perteneciente a los egresados y egresadas de la Facultad de Ciencias Económicas. Cabe destacar que durante las ceremonias pasadas y las que restan se van a estar entregando 648 diplomas de grado y posgrado a los flamantes egresados. Cabe destacar que presiden esta ceremonia el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se encuentra acompañado por el profesor Jorge González, vicerector de nuestra universidad, la profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. También se encuentran presentes, acompañándonos de manera virtual, de más autoridades de la universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy la universidad se complace con la presencia de familiares y amigos de cada uno de los graduados. A todos les damos la más cálida y cordial bienvenida. En esta emotiva ceremonia de colación de grado y posgrado, de manera virtual, consideramos relevante escuchar la palabra de quienes hoy son exalumnos. Por tal motivo, habla la reciente contadora pública Sofía Natalia Real, quien lo hace en representación de los graduados que hoy reciben su título. Señor rector y vice-rector, señora decana, señores decanos, profesores y profesoras, autoridades presentes, compañeros y compañeras, graduados y graduadas, gracias a todos y todas por acompañarnos. Representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros graduados. Y quisiera empezar agradeciendo a la universidad por habernos dado esta hermosa oportunidad y a su vez una gran responsabilidad. No resultará fácil transmitir lo que siente cada uno de ustedes, pero será mi compromiso intentar hacerlo. Estamos reunidos en este acto tan importante, celebrando la finalización de una etapa y el comienzo de otra. Tenemos sentimientos encontrados, una alegría gigante por haber logrado una meta personal, pero seguramente invadidos de nostalgia por esos recuerdos que se nos vienen a la mente. Dejamos de ser estudiantes universitarios para enfrentarnos con un nuevo desafío, el de ser profesionales. Hace unos años entrábamos a la universidad, algunos sin saber realmente si era la carrera apropiada y otros muy convencidos. Pero con miedo e incertidumbre por lo que vendría. Con el pasar de los días, la universidad se convirtió en nuestra segunda casa. En ella pasamos miles de momentos, encontramos amigos, vivimos nuevas experiencias y seguramente tendremos millones de anécdotas. Hemos logrado transitar esta etapa con éxito y hoy es una demostración de ello. Este éxito nos pertenece a cada uno de nosotros. Es nuestro, por nuestra dedicación, por las largas horas de estudio, por la perseverancia y por no rendirnos. ¿Quién no se acuerda el primer día de clases? Ansiosos a la espera de conocer a los nuevos compañeros. ¿Cómo olvidar aquellos nervios que nos invadían antes de cada parcial o final? Pero qué satisfacción tan gratificante cuando todo resultaba como esperábamos. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta que dio una pregunta del profesor, por esa nota que se sacó en una asignatura, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros simplemente por el hecho de habernos conocido. Hoy nos vamos con el tan preciado y esperado título y esto nos genera gran felicidad, pero a la vez cierta melancolía. Irse a algunos lugares no siempre es tan fácil. Por eso nos llega el momento de expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta etapa. A nuestros amigos y compañeros que eran el sostén cuando algo no iba bien, a nuestra familia y muy especialmente a nuestros padres, que sin su apoyo esto hubiera sido imposible. Por último, quería agradecer infinitamente a la Universidad Nacional de Río Cuarto en todo su conjunto por la oportunidad de acceder a la educación pública y gratuita, con todo lo que eso significa, una educación de un nivel académico de excelencia. A nuestros profesores que nos enseñaron y capacitaron, sacando lo mejor de cada uno y nos acompañaron día a día. Celebro y espero que siempre exista la posibilidad de acceder a la educación pública, gratuita y de calidad. Llega el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad y a la vida universitaria. Llega el momento de empezar una nueva etapa y les deseo que esté lleno de felicidad. Agradecemos a Sofía Natalia Real, reciente contadora. Y arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado, la toma de juramento. La misma estará a cargo del señor rector de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor Roberto Rovere. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir, haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación, se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos, por favor, a todos los egresados activar el sonido en sus correspondientes dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en que el señor rector así lo solicite. Señor rector, por favor. Muy buenos días, egresadas, egresados. En representación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega del diploma que los habilita para el ejercicio de la profesión que han elegido. Es un momento emotivo en el que la institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto, compartido con familiares, con amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, las instituciones y ante toda la sociedad. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y su compromiso. Jurani se comprometen a defender la vida, los derechos humanos y civiles de las personas y el medio ambiente, más allá de las diferencias políticas, religiosas o culturales. Jurani se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando su condición como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida y elecciones ideológicas. Jurani se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social, contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa e igualitaria. Jurani se comprometen a defender y a sostener la educación pública y gratuita como derecho irrenunciable, orientado a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social. Jurani se comprometen con actitud ética y solidaria, a hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento y distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. ¿Juran y se comprometen? Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. ¡Felicitaciones! Gracias. Por favor, volver a silenciar sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia a la profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Señor Rector, señor Vice-Rector, Secretaria Académica, compañeros no docentes y queridos graduados. Es para mí un honor dirigirles a ustedes las palabras de despedida como estudiantes y de bienvenida como colegas. Hoy es la culminación de un largo viaje. Piensen en el momento en que comenzaba su primer año. Probablemente esperaban que para el día de la graduación hubieran encontrado a su familia, compañeros, amigos. Y es así como imaginamos ese gran día. Pero lo que pasa hoy, esta crisis del COVID-19 que enfrentamos, no es una situación de un lugar, sino de magnitud global. Por lo que esta ceremonia es única e inolvidable. Pero a pesar de ello, este es, claro, un momento de alegría para todos los que estamos acá virtualmente conectados. Para ustedes que se gradúan, esta ceremonia constituye un instante de felicidad porque con la obtención del diploma han alcanzado una meta, han terminado una etapa, han alcanzado la cima de lo que se propusieron. Para quienes los acompañamos, es una circunstancia de gozo porque hemos contribuido a formar a quienes llegaron con tan solo un bagaje de conocimientos del nivel medio en profesionales universitarios. Ustedes por lograrlo y nosotros por contribuir a sus logros. Todos estamos orgullosos. Pero además de nosotros, hay alguien más que ha contribuido intensamente a generar la posibilidad de sus carreras universitarias. El otro, ese ciudadano quien silenciosamente ha contribuido a la financiación de sus estudios y es a ese a quienes ustedes también deben su agradecimiento. Puede sonar extraño lo que decimos, pues se afirma enfáticamente como una conquista irreversible la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero los costos que se afrontan constituyen el aporte de todos los argentinos que contribuyen a sostenerla. Por lo que se entiende cuál es el compromiso que tienen con una sociedad que aúna los esfuerzos de todos sus miembros para darle a los jóvenes la oportunidad de formarse en la universidad. Esa retribución se satisface con compromisos. Y que ustedes hoy han levantado la voz para prometer y comprometerse, para dar fe que van a desempeñar su profesión con conciencia y dignidad, que van a procurar defender el bien en lo que les toque. En la vida profesional, ustedes han hecho oír su voz ante la comunidad para defender la justicia para ponerle palabras al clamor silenciado de aquellos que son excluidos y no pueden hacer oír su voz. sean cual sean sus objetivos personales y profesionales, donde quiera que vivan, hay formas grandes y pequeñas de participar para mejorar el mundo para todos. Y de eso se trata ejercer la profesión. La vida laboral y profesional les abrirá caminos. Ustedes irán haciendo camino al andar. Y en cada encrucijada será preciso el discernimiento. Elegir el mejor camino. ¿Pero cuál será? ¿Cómo saberlo? ¿Qué camino elegir? Las encrucijadas son lugares de incertidumbre, de dudas y tentaciones. Ninguna elección es inocente. Siempre hay un trasfondo ético detrás. En cada elección elegimos no solo un trabajo, un margen de éxito, un proyecto. Elegimos mucho más. Elegimos la clase de sociedad que queremos, el estilo de vida profesional en que creemos, en qué país o qué país queremos dejarles a los que vienen detrás nuestro. El mejor camino es el emparentado con la decencia y la fidelidad a las propias convicciones. Aunque parezca que uno es el único que va a contramano, aunque critiquen y las dificultades sean muchas. Ese camino siempre es mejor si además de mirar hacia adelante en busca de propios logros, miramos a los costados para ver a los que caminan con nosotros, los compañeros del camino. Un éxito conseguido a costa de otro siempre tiene un íntimo sabor a derrota, aunque inventemos innumerables racionalizaciones para justificarnos. Mirar a los costados para ver también a los que están al margen del camino, cansados o excluidos, porque lo recibido y adquirido en nuestras aulas es para servir y hay una responsabilidad ineludible por lo que se ha recibido. Que el pequeño mundo que les toque habitar sea después del paso de ustedes por él mucho mejor. Y ya eso es mucho, es lo mejor que uno puede pedir. Que lo que ustedes den sea más de lo que toman. Esa es la ecuación que hace al ser humano más grande. Muy diversos caminos transitarán cada uno, caminos de dicha, de desdicha, de éxitos y de zozobras. Y el título les servirá para mucho, pero en los momentos claves lo que les será de ayuda es justamente lo que no está escrito en el título. Eso será la estatura humana que ustedes hayan adquirido. Tomando los valores de nuestra universidad, creer, crear y crecer, deseo de verdad que el paso por nuestra universidad les haya ayudado a creer que el conocimiento científico adquirido no es un artículo de lujo para unos pocos o un instrumento más de opresión social, sino un bien para ser compartido, para edificar un mundo más justo en el que haya lugar para todos. Que el paso por nuestra universidad les haya ayudado a crear conciencia y compromiso con lo que ustedes creen y con lo que otros necesitan. Que el paso por nuestra universidad les haya ayudado a crecer como personas y no solo como estudiantes y profesionales. Jóvenes graduados, ustedes saben tanto como yo que todas las personas quieren un mundo mejor, un mundo más justo, más equilibrado, con más concreciones en derechos y menos declaraciones vacías de contenido. Y ustedes tienen en sus manos un medio para hacerlo realidad. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos a la señora decana. A continuación, procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan de esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto una vez más se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. A continuación, procederemos entonces a realizar la presentación de los diplomas. Comenzamos con el contador público Mateo Batilana. Vemos allí en imagen su diploma. Es el turno de la contadora pública Diana Patricia Baudraco. Seguidamente, ponemos a consideración de ustedes el diploma de contador público de Bernardo Manuel Velascoain. Mostramos ahora el diploma de la contadora pública Juliana Alicia Biondi. Seguidamente, es el turno de la contadora pública Sofía Borges. Presentamos otro diploma de contador público y en este caso es el de Diego Germán Bustamante. Compartimos con familiares, con amigos la presentación del diploma de contador público de Marcelo Ezequiel de Bernardi. Y también tenemos para presentarles otro diploma, en este caso de contadora pública de Giselle Echeverry. Diplomas que resumen la trayectoria, los logros de cada uno de los egresados. Y ahora es el turno de ver, de presentar el diploma de la contadora pública Laura Ferrero Fayad. Proseguimos, otra flamante contadora pública Milagros Malen Irusta. Y los invitamos también a ver en imagen el diploma de contador público de Odishaín. Otra contadora pública es el turno de Natalia Pérez. Es una alegría compartir con todos ustedes los logros de nuestros estudiantes, los de la universidad pública. Vamos a ver ahora el diploma de contadora pública de Victoria Pérez. Es el turno del contador público Agustín Reynero. Mostramos en imágenes el título de contador público de Mauricio Orlando Zamora. Gracias. Y vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el departamento de diplomas. Seguimos y lo hacemos ahora con la presentación del diploma de doctor en desarrollo territorial de Cosme Orlando Cusumano. Le toca el turno al especialista en gestión de pequeñas y medianas empresas Rodolfo Daniel Oviedo Pereira. Otro logro profesional y en este caso lo vemos en el diploma del especialista en tributación Pablo David Moine. Ponemos a consideración de ustedes en imagen el diploma de licenciada en administración de Virginia Luz Castelli. Compartimos con orgullo con todos los presentes estos diplomas y ahora es el turno de la licenciada en administración María Carolina Fumero. Vemos ahora en imagen el diploma de licenciada en economía de Luciana Daniela Zúñiga Magnoli. y finalmente una contadora y finalmente vemos compartimos esta imagen de su diploma la de Lorena Valeria López. concluida la presentación virtual de sus respectivos diplomas queremos informar a los graduados que cada uno de sus correspondientes títulos les serán entregados de manera física en el edificio del PEAM que está en Boulevard Almafuerte al 300 de nuestra ciudad de Río Cuarto. Para ello la dirección de diplomas se va a contactar con cada uno de ustedes para informar para coordinar la fecha el horario de su correspondiente entrega bajo los estrictos protocolos de seguridad vigentes en materia nacional. De esta manera damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto de acuerdo a las normas de cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio vigentes en nuestro país. Muchísimas gracias a cada uno de los graduados las graduadas a los familiares a los amigos a los que se han sumado a esta instancia es una alegría compartir aún en la distancia esta posibilidad. Gracias por su participación en la ceremonia así como también a quienes nos han seguido como lo han hecho ayer también a los representantes de las universidades nacionales. Muchísimas gracias que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!